Ixel, buenas tardes. Quisiera hacerte algunas preguntas que tú me las pudieras comentar ampliamente para más gente. Primero, quiero saber cómo llegaste a esta asociación. ¿Cómo fue? Buenas tardes. Pues primeramente yo me encontraba saliendo mi año de bachillerato, mi último año. Entonces pues yo quería continuar estudiando. No tenía los recursos suficientes para seguirlo haciendo. Entonces recurrí a esta señora, doña Hortensia y don Glenn, para ver si ellos podían apoyarme con la vivienda y pues con otras cosas para poder seguir estudiando. Ellos me apoyaron con la vivienda ahí en Colima, donde estudié mi facultad. Y pues así fue como llegué. Entonces, ¿cómo ves tú a Hortensia y a Glenn? No, pues son unas excelentes personas. Sin conocerte te abrieron las puertas de su casa, su apoyo incondicional para que pudiera seguir cumpliendo mis sueños y yo estoy muy agradecida con ellos. ¿Por qué crees que tuvieron confianza en ti? Pues en realidad, bueno, sabría decirles, solo me ofrecieron plenamente su confianza y pues yo, como parte de mi agradecimiento, pues tuve que echarle muchísimas ganas a la escuela y poder, este, para poder llegar aquí hasta donde ahorita estoy. ¿Qué le recomendarías a más muchachos de tus condiciones en tu medio donde tú viviste? Pues le recomendaría brevemente que le echaran muchas ganas, que si en realidad tienen ganas de estudiar, se puedan acercar a esta asociación, pedir apoyo, pedir ayuda para que los puedan ayudar de la misma manera en que me ayudaron a mí y puedan cumplir también sus sueños. ¿Tú qué estás dispuesta a aportarle ahora a la sociedad? Pues de mi parte yo quiero seguir siendo parte de la sociedad, así apoyando económicamente para que otras muchachas puedan cumplir también sus sueños y sus metas, así como yo. ¿Te sientes ya realizada al 100%? Sí, pues ya se podría decir que sí, porque ya es mi último semestre de la facultad, ya casi estoy por salir, entonces, pues estar aquí en Querétaro y todavía ser una estudiante, pues me hace sentir muy bien. ¿Te sientes motivada por la vida? Sí, sí, siempre aprendiendo cosas nuevas, lugares nuevos y pues conociendo más gente y adquiriendo más conocimientos. Bueno, pues con esto te queremos dar las gracias por haberme contestado estas preguntas. No, pues muchas gracias a usted por nada.